Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Justito yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Me gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que bueno es tu saco y tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje para el sur Y grita boom 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 Como esto es mi vida, ella me descontrola, no estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá, una vaina loca, nadie como ella en mi vida, me descontrola, estamos a solas, es una vaina ratatá, un amor y disucusión, que la noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea, se muere, porque quiere, quien la pega a la pared, me gusta a los tigueres que son juguetores, quiere que la cambie, me posicione, ya me gusta, me disfruta, duro quiere que le des, Es una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Yeah, yeah, desde el mundo Fue como, fue como, yeah Y esto fue, yeah, fue como, yeah La música del futuro, July 20 Chau, bailadora La música del futuro, July 20 La música del futuro, July 20 Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Que se muere, porque quiere Que le apegue a la pared Le gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu saco Tu pum, 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 pum Te voy a darte por tu bum, 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 bum Cuando yo te choco con mi tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro O hace bum, 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 bum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, woo, woo con actitud Sorry, voy a darte el lugar Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas No, soy yo Es una vaina ratatá Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Yeah, yeah, debiendo el mundo Fue yo, fue yo, yeah Bacano de Quisque Y esto fue, un fuego vivo La música del futuro You like one Baina dura Y esto fue, un fuego vivo Y esto fue, un fuego vivo Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Siento eso, es una vaina ratatá Ya lo que es buena es que está con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco en mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte en mi tum 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 Me descontrola, estamos a solas Es una vaina ratatá Ahora no, ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Es una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá July 20 So Bañadura Tocca la Tocca la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bailadora. Gracias.